muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a una nueva emisión de este portal 11 como siempre acompañándolos cada sábado por la pantalla de canal 7 llevándole a sus hogares todo el contenido universitario producido aquí en un ctv y si hablamos de contenido universitario vamos a compartir ahora con todos ustedes un informe especial producido en el centro de investigaciones apícolas de la facultad de agronomía y agroindustrias hablamos de un centro destinado a la producción y también a la investigación de todo lo que tiene que ver con la miel y los subproductos en un centro que tiene más de 30 años de existencia y de historia aquí en nuestra universidad así que vamos a escuchar las voces de sus protagonistas en este caso el docente e investigador director del cedia doctor josé maidana el centro de investigaciones apícolas es una institución que depende de la facultad de agronomía agroindustria de la universidad nacional de santiago de estero este centro ha sido creado en el año 1975 por iniciativa y esfuerzo del doctor eduardo madridianchi doctor en farmacia bioquímica y él vio la necesidad que había de generar o de crear una institución que pueda responder a todas las necesidades que había con respecto a la calidad de los productos apícolas porque esta provincia siempre ha desarrollado su actividad apícola con la implementación y la instalación de muchos apiarios que son pequeños productores pero con generación y producción de miel de muy muy buena calidad y excelente aceptación a nivel nacional internacional el centro inicialmente cuando fue creado se propuso que abarque distintas áreas como por ejemplo manejo de manejo y utilaje apícola este sanidad apícola flora apícola control de calidad de los productos de la colmena pero inicialmente comenzamos con lo que es control de calidad y lo que se hace control de calidad de los productos de la colmena miel polen propóleo cera jalea real y este servicio se ofrece a productores locales a productores nacionales e inclusive a otros países de la región esto es muy importante porque eso es lo que también nos permite que nos conozcan y también para que otros interesados en la temática pueden recurrir a este centro recordemos que argentino ocupa el primer lugar en lo que es exportación de miel segundo productor mundial y las mieles nuestras son muy apreciadas a nivel internacional por su calidad bueno está íntimamente relacionado con lo que es el clima y la vegetación y además todavía conservamos monte nativo y en el monte nativo hay una gran variabilidad en lo que respeta las especies vegetales eso hace que la miel que se obtenga es una miel de multifloral en su composición se encuentra el aporte de una gran cantidad de plantas y que le aportan este capacidad antioxidante y un poder este nutricional también apreciable y miel especialmente con ese poder que se destacan por ejemplo la miel de quebracho actualmente el sedia está incursionando en el tema pitoxina o sea veneno de abejas en el mundo se está usando se está empleando la pitoxina propiedades terapéuticas entonces el objetivo a través de un proyecto es comenzar a estudiar la pitoxina si el veneno de abejas de nuestras abejas para conocer sus composición sus propiedades y después en el futuro poder llegar a implementar o incursionar el tema de la nanotecnología para el uso como como un fines terapéutico no es cierto por el tratamiento de enfermedad eso es muy interesante y necesario que la comunidad conozca este tipo de actividades que realiza la universidad y la facultad porque nos debemos de ella el otro tema muy interesante y que es prioridad pareceria es incursionar en el estudio de las mieles perdón de abejas meliponas o abejas sin aguijón estas son abejas pequeñas que no por ejemplo hay personas que son alérgicas pueden trabajar con ese tipo de abejas en ese proyecto está actualmente la doctora gabriela silla que es una bióloga entomóloga experta en el tema y ella está comenzando comenzando a incursionar en ese en ese en ese emprendimiento va a implementar unos proyectos y está trabajando con comunidades rurales de ahí la importancia de trabajar en forma intensa e iniciar estos estudios finalmente la doctora gabi silla está trabajando en eso y tenemos cifras de esperanza de que eso se amplíe se intensifique y bueno y podamos llegar a desarrollar la 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 práctica de la meliponicultura como lo hacen otros países como brasil costa rica méxico donde está muy avanzado y hay otro aspecto finalmente que es este la ejecución de la y el desarrollo de la tecnicatura universitaria en la apicultura que es una carrera de pregrado que implementado por la facultad de agronomía y hablando usted en serie depende de la facultad de agronomía y que permite este darle respuesta a muchos jóvenes que quieran estudiar la apicultura el desarrollo de esta carrera está íntimamente relacionada y unida a las tareas que se sede porque hay este personal de aquí del centro que también participa en la docencia dentro de esta técnica tú el grupo de jóvenes como los egresados recién egresados de la técnica altura en la apicultura que también están participando en lo que es el servicio tercero en determinación de enfermedad de las abejas y bueno es lo que queremos formar y que la formación de recursos humanos porque bueno los veteranos van pasando tiene que llegar la sangre joven y continúa las tareas de sede y después de este informe especial continuamos con mucho más portal 11 y vamos a ver un nuevo cuestionario prus en donde vamos a conocer todas las opiniones y los pensamientos que tienen los miembros de la comunidad universitaria en este ciclo que hemos armado y hemos denominado 46 años 46 voces por este nuevo aniversario de la universidad nacional de santiago del estero la madre teresa de carcuta mi padre y mi madre cuando escucho música por lo general también la hago con guitarra cuando partí con los de por mis deportes favoritos que serían el básquetbol y el atletismo cuando estoy con mis afectos y cuando puedo ayudar a que esto sea feliz y en general y perder un ser querido y sobre todo a mi corazón que es mi hija la muerte manu sinóvil en su momento fue maradona en su momento deportivo fue maradona y y también manuel sinóvil es su sinceridad fidelidad confianza y compañía no tengo uno específico manuel de grano cuando siento que estoy por perder algo a veces con mis hijos por hacerle una broma o por hacerle alguna alguna chance suelo a veces mentir vale quien sirve siempre darlo todo el contacto que tengo con todos es la forma de poder la posibilidad y la forma de poder hablar con todos que me brinda la oportunidad de devolver mucho de lo que yo he recibido gratuitamente y que me hizo ser la persona que hoy soy y hemos llegado al final de este primer bloque del portal y vamos a seguir después de una pausa pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales nos dejen comentarios y unos me gusta y unos me encanta por supuesto para compartir todo el contenido que tenemos a través de nuestras redes en el segundo bloque los esperamos con tesis donde anabel va a entrevistar a una investigadora de aquí de nuestra universidad sobre un tema muy interesante en seguida volvemos con mucho y mucho más portal unce y mucho más